A los muertos me acol Assim a C 65 A lo mejor dije que comprendre Y loco de en queda, no habas dispersed Tú eres ni venido, y yo a la vez nació Te cuento el corazón, será laDoa nación ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, 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 ven! Gracias por ver el video.